A continuación se procederá a la entrega de medallas y diplomas recordatorios a los alumnos que lleguen. María José Roy, mejor promedio, 9.53 y también mejor compañero. Te invitamos a las autoridades presentes a darles los recordatorios a los alumnos que se quieren. Gracias. A continuación la directora de la institución, la señora Manu Takari, les dirigirá unas palabras de despedida a los alumnos egresados. Bueno, autoridades presentes, docentes, padres, alumnos, nos encontramos finalizando otro ciclo eléctrico y con él despidiendo a la tercera promoción de bachilleros de orientación en comunicación. Desde el equipo de conducción y haciendo un balance de la labor realizada, podemos señalar que comenzamos un año difícil, con grandes desafíos, pero a pesar de todo prevaleció el esfuerzo, las ganas, el compromiso para lograr que cada objetivo propuesto se cumpliera ampliamente. Nuestros alumnos participaron de importantes eventos a nivel local, regional, provincial, tales como Feria de Ciencias, Parlamento Juvenil, Jóvenes y Memorias, Ternópolis. Organizaron una jornada de jóvenes en el Teatro Español donde expusieron junto a Secundaria II el trabajo final sobre violencia institucional que luego presentaron en Chaparra Malaya. Siendo elegidos el mejor trabajo de la jornada, realizaron un proyecto solidario reconectando alimentos y ropas para colaborar con los inundados de la localidad de Coronel Pringles, entre otros. El año próximo vamos por más, por mucho más, y todos juntos para poder lograr grandes cosas. Gracias a ustedes, chicos, que hoy se van de la escuela, pero las cuartas siempre están abiertas para cuando regresen. Gracias a ustedes, papás, por confiar en nosotros y permitimos acompañar a sus hijos en su formación y crecimiento. Gracias al equipo docente, preceptores, personal auxiliar, miembros de cooperadora, porque soñamos y juntos tratamos de construir una escuela que nos ayude a crecer como personas, desde el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la humildad. Gracias también a las autoridades educativas, a la inspectora distrital Gabriela Seco, a la inspectora Arial Vilma Miranda, que nos acompañaron siempre y en cada momento. Gracias también a los consejeros escolares y principalmente al presidente Rodolfo Rodríguez, que hoy no se encuentra presente. Al intendente municipal y al equipo de trabajo, que estuvieron siempre y en cada necesidad de nuestra institución. Gracias a todos. Felices fiestas, felices vacaciones, por un feliz año 2015. Una vieja canción que solía cantar Mercedes Sosa dice Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Con esa esperanza de que vuelvan a esos lugares que los hicieron felices, es que hoy les decimos hasta siempre, para que puedan iniciar el camino de adultos que seguramente los llevará por regiones inhóspitas y difíciles de transitar, pero que también les permitirá apreciar la belleza del paisaje. Solo hace falta levantar la vista y aprender a mirar. Felicitaciones a la promoción 2015. Para finalizar este acto, les pedimos a la bandera de ceremonia para reencontrar a la iglesia de la iglesia. Para nuestros egresados, alumnos, docentes y la comunidad educativa en general, y también para nuestras familias, muy felices fiestas y muy felices vacaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!